Enfermeros y enfermeras de todo el estado se reunieron en Tijuana para conmemorar su día. Presente en el evento, la presidenta del DIF en Baja California, Brenda Ruacho de Vega, ofreció a los presentes un reconocimiento muy especial. Un momento donde todos nuestros enfermeros y enfermeras cerraron los ojos por un instante. Y me estoy parando enfrente de ustedes, donde el reconocimiento trae un cuadro y trae el reconocimiento del gobernador, del gobierno del estado, a cada uno de ustedes. Imagínense el reconocimiento que les entregué. Les estoy entregando, trae marco, trae un cristal, trae un diploma donde dice que el gobierno del estado otorga por la carrera, la trayectoria, la dedicación, el esfuerzo, el tiempo dedicado, el amor y la pasión que le tienen a su profesión. Aunque el día oficial en México se celebra el 6 de enero, en Baja California se realizó este jueves para empatarlo con el aniversario de la carrera de enfermería en la Universidad Iberoamericana. Lo máximo, una gran vocación, amor, humanismo, todo lo que todo ser humano necesita. Ser enfermera es ser humanista, sensible, humilde, brindarles una sonrisa a todos los pacientes que nos lleguen a nuestras manos. A la mayoría de nosotros, las enfermeras, nos gusta por el lado humanitario, ayudar a la gente, estar, como dijeron, en sus momentos de dolor, de tristeza, pero también en alegría, como es en los partos, porque es un motivo de alegría el que nazcan los bebés. En Tijuana, Luis Guillermo Parra, UTV, Unirradio Informa.